¡Cómeme mami! No hay sabor más sublime y más mortal que tu viscosidad transparente, tan hiriente, tan caliente y tan fatal. No, no hay dos lenguas luchando cuerpo a cuerpo, tu saliva, tu saliva, el sabor de tu saliva. No hay igual, de uno en uno, de dos en dos, yo calladito recibiré tu castigo merecido. Bienvenido tu mordisco, tan rico e incisivo, ¡Cómeme! Bienvenido tu mordisco, tan rico e incisivo, ¡Cómeme! No hay sabor más sublime y más mortal Que tu viscosidad transparente, tan hiriente, tan caliente y tan fatal No, no hay Param, param, pararam Param, pararam, pararam